Lectura de la profecía de Sofonías El Señor tu Dios en medio de ti es un guerrero que salva Él se goza y se complace en ti, te ama y se alegra con júbilo como en día de fiesta Apartará de ti la amenaza de oprobio que pesa sobre ti Que grande es en medio de ti el Santo de Israel El Señor es mi Dios y Salvador, confiaré y no temeré Porque mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación Y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación Que grande es en medio de ti el Santo de Israel Dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas Proclamad que su nombre es excelso Que grande es en medio de ti el Santo de Israel Tañed para el Señor que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra Gritad jubilosos habitantes de Sion Que grande es en medio de ti el Santo de Israel Que grande es en medio de ti el Santo de Israel De la carta del apóstol San Pablo Que la esperanza los mantenga alegres Sean constantes en la tribulación y perseverantes en la oración Ayuden a los hermanos en sus necesidades Y esmérense en la hospitalidad Bendigan a los que los persiguen Bendiganlos, no los maldigan Alegrense con los que se alegran Lloren con los que lloran Que reine la concordia entre ustedes No sean pues altivos Más bien, pónganse al nivel de los humildes Del Santo Evangelio según San Lucas En aquellos días María se puso en camino Y fue a prisa a la montaña a un pueblo de Judá Entró en casa de Zacarías Y saludó a Isabel En cuanto Isabel oyó el saludo de María Saltó la criatura en su vientre Se llenó Isabel del Espíritu Santo Y dijo a voz en grito Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos La criatura saltó de alegría en mi vientre Dichosa tú que has creído Porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá María dijo Proclama mi alma la grandeza del Señor Si alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba el trono a los poderosos y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxila Israel su siervo Acordándose de la misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia por siempre María se quedó con Isabel unos tres meses Y después volvió a su casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!